Pacto para vivir de los restos de un amor y por un camino de dos a la resenveración y desde nacer un cuento de terror. Ser sabios así, escapando a un mismo lugar es por mi fantasía. Buscando a tu cuerpo, por amor, y por un camino de dos 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 Puedo ser yo, sos mi Dios, el rey me soñó, muy viento, mi Dios te hace calor, y hoy el mar de tierra está en el fin. Puedo ser yo, tu factos para vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!